Espectacular día de sol en Laguna de Lobos y espectacular día de sol en el apar de la laguna estoy con Mónica cuyo emprendimiento lleva unos años y que ha costado mucho trabajo. Sí, mucho, mucho. Hace seis años que vivimos en la Laguna de Lobos y cinco que inauguramos el emprendimiento. ¿Cómo fue ese comienzo hasta tener lo que es hoy tantas capacidades de habitación, cancha de bola y cancha de fútbol, pileta? Ya vamos a llegar ahí. ¿Pero cómo arrancaron? ¿Había algo? Con nada. Arrancamos con esta casa, montañas de ladrillos, de arena y el alambrado. Y la camioneta. Era todo lo que teníamos. ¿Y ya tenían pensado cómo iba a ser el proyecto final de entrada o iban a ir viendo de a poquito? Ya lo teníamos pensado y lo habíamos diagramado en capital, en el escritorio, sentaditos los dos en el escritorio. Y pensando, esto arrancó con cuatro cabañas y la recepción. Eso fue lo que pensamos originalmente. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos cuatro cabañas familiares y cuatro cabañas para parejas. Perfecto. ¿Y cómo son las comodidades de las cabañas más allá de las camas y de todo? ¿Con parrilla? Sí, las cabañas familiares, habitación matrimonial y el estar comedor con camas individuales. Todas las cabañas tienen parrilla individual. Todas las cabañas tienen jardín individual. Y además hay espacios verdes comunes. Las cabañas para dos personas. Hay tres que son monoambientes divididos por una arcada. Y hay una grande que es el loft, que tiene entrada independiente, cocina independiente. Y estamos... ¿Te doy una primicia? Dale. Estamos por ampliar el complejo. Vamos a hacer, no sabemos si dos o tres cabañas más, con hidromasaje, pileta, o sea, una mini pileta incorporada dentro de la cabaña. Me encantó. Para parejas. Espectacular. Con la pileta climatizada, que se va a poder usar en invierno. Así que eso lo empezamos en marzo. Ideal para mieleros, para salidas románticas, para aniversarios. Sí, para descansar. Para descansar. Fundamentalmente es lo que viene a hacer la gente acá. Por eso. Ubiquémonos entonces Laguna de Lobos. Sí. Contame un poquito los kilómetros. ¿A cuánto estamos de Buenos Aires? Estamos a 115 kilómetros de Capital. Eso es una hora y media, una hora cuarenta de auto o de combi. Estamos a 15 kilómetros de Lobos. El acceso es por autopista hasta Cañuelas. Y después de Cañuelas es por la ruta 205, que es bastante tranquila. El inconveniente más grande que tenés es algún camión. Sí. Pero después es una ruta tranquila, accesible, fácil de llegar, porque es todo derechito. Bueno, de hecho, yo vine ayer y sí, tardamos eso, una hora y media. Sí, vos, ustedes salieron ocho y media. Ocho y media, a las diez de la noche ya estábamos acá. Estaban acá. Sí, sí, sí. Es lo que en general nos dicen también es que es fácil, por ejemplo, tenemos muchas familias con nenes chicos que disfrutan de poder estar en libertad acá, de poderlos dejar correr, jugar. De un viaje corto, porque es una hora y media. Y las criaturas no se cansan ni se alteran por el viaje. Y está la posibilidad de que si alguno de los dos trabaja, el otro se queda. Y el que tiene que ir a Capital por algún motivo, va y viene. Por supuesto, esto para más allá de escapadas, sirve para escapadas de fines de semana y sirve para vacaciones largas. Sí. Como vos decís, alguien puede tener, no sé, dos semanas de vacaciones, viene la mujer con los hijos, por ponerte ejemplo, vienen todos y el marido va la semana, trabaja, vuelve. Exacto. Que vienen cuatro o cinco chicas, cuatro o cinco chicos y se quedan estudiando, durmiendo y comiendo asado. Exactamente. Y nada más, por eso, porque el uno lo que necesita básicamente con el estrés y con las actividades de cada día es justamente un lugar donde realmente haya descanso, paz. Acá la cantidad de árboles, de plantas. Me encanta cómo está dividido, por ejemplo, cada uno de los terrenos con árboles y con especias. Todo eso lo hizo tu marido. Todo eso, uno por uno. Ahora perdimos algunos pinos por el tema de que hubo mucha agua y las napas están muy altas y se pudrieron las raíces y perdimos algunas plantas. Pero en algún momento tenía contado mil ciento y pico entre plantas y árboles que todas, una por una, las plantó él. Las plantó él. Y otra cuestión que va más allá de ustedes, de Laguna de Lobos particularmente, es que nosotros en general en las ciudades y en las grandes ciudades está todo el tema lamentable de la inseguridad que va creciendo y acá es una tranquilidad absoluta. Hay una sola entrada, ¿no? Hay una sola entrada a lo que es la villa. Y hay un destacamento. Claro, que es frente al destacamento policial. O sea, para entrar y salir de Villalobercio o de Laguna de Lobos tenés que entrar y salir por el destacamento. No hay otro lugar por donde poder entrar o por donde poder salir. Veo estacionados los autos que hay con los vidrios bajos. La llave puesta. La llave puesta. Sí, eso es casi una mala costumbre. No, es una excelente costumbre que lamentablemente no podemos vivir en otro lado, pero... No, o sea, todo tiene... Eso es como un... a una hora y media nada más es como así como un choque de cambio de vida increíble. Claro, absoluto. Uno baja a la madre tierra enseguida. Sí, además es seguro para que si hay... no hay demasiadas actividades para hacer, eso es real. Sí. Pero si vienen chicos, o sea, no hay boliches bailables, no hay confiterías... Por eso es totalmente claro. Pero si vienen con preadolescentes y los chicos se quieren ir caminando a las once de la noche a tomarse un helado a seis cuadras de acá en la heladería de Daniel... Van caminando a las once de la noche y vuelven caminando y los papás están sentados acá tomando un ferné con Coca-Cola. Totalmente. Es más, si vienen, como decís, dos, tres familias y tienen hijos de esa edad, de trece, catorce, quince, dieciséis, hemos visto, por ejemplo, ayer a la noche cenando frente a la laguna. Una que está quizás enfrente con un montón de posibilidades, de mesas, de sillas, como para estar ahí y, bueno, pasar su noche. Después vienen caminando tranquilos. Sí, de hecho, en invierno no se da tanto, pero en verano, que la gente viene a lo mejor por diez días y se juntan los chicos, aprovechan la cancha de fútbol, la cancha de gole y el mini golfito, y te digo que se han hecho relaciones de chicos que después se van siendo amigos de otros y que quedan en encontrarse o verse. Eso es lindo. Es maravilloso. Bueno, y ustedes cumplieron un sueño, porque ustedes no son de acá, sino que al contrario, han tenido trabajos como todos estos que estamos hablando hasta hace ocho años, seis. Sí, seis, siete años. 2008, hemos dicho. Atrás y también han hecho todo un cambio de vida que seguramente les ha mejorado la salud y todo. Sí, sí, sí. Y es lo que ofrecen a los que vienen. Exacto, poder disfrutar de ese cambio de vida por unos días, aprovechar a que disfruten del verde y de la naturaleza. Y de la naturaleza. Para todos aquellos que nos están escuchando aquí a Mandíbulas Batientes, ¿cómo pueden contactarse con ustedes y cómo pueden ver fotos del lugar? Nosotros tenemos el sitio nuestro, que es www.apardelalaguna.com.ar, ahí nos pueden contactar, tienen toda la información, hay videos de las cabañas, hay fotos, están los datos de contacto, y si no por Facebook, Apar de la Laguna. Perfecto, Facebook Apar de la Laguna y si no, la página. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguir disfrutando de los pajaritos y de la vida al aire libre. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.